Se está trabajando como un femicidio, lo que tiene que ver con el protocolo de actuación que tenemos en la provincia de La Pampa implica que es la primera hipótesis que se trabaja frente a una situación violenta, ¿no es cierto? Así que a partir de eso, la decisión va a ser formalizada por lo que tiene que ver con el delito de femicidio y por la relación de pareja y que después se van a activar una serie de medidas para tratar de determinar con profundidad la responsabilidad del imputado. ¿Cómo fueron los hechos? ¿Cómo es que el personal policial se anoticia del hecho, de lo que había sucedido? Se dio aviso a la policía unos días anteriores de que había una mujer que necesitaba ayuda médica, la policía se hace en el lugar del hecho, ahí llama la atención el gobierno, que tenía, en función de eso se tomaron algunas declaraciones, una declaración testimonial, igualmente a la madre, se le dio asistencia a esta mujer, incluso que era internada en observación por la lesión que tenía y por las consecuencias que podía llegar a traer. Después con el transcurso de los días, digamos, se produjo el deceso y eso obligó necesariamente a que se reajustaran nuevamente las medidas, en un primer momento se había hecho un allanamiento en el lugar y después con posterioridad que intervinieron los doctores Verónica Ferreiro y Andrés Torino, fueron los que realizaron un segundo allanamiento y se produjo la detención por parte del imputado. Lo que tiene que ver con la responsabilidad penal, se van a activar una serie de medidas que lo que va a permitir clarificar qué es lo que realmente sucedió. Doctor, ¿se puede conocer cuál es la relación, si es que existe el vínculo entre el detenido y la víctima? Digamos, se conocían, incluso ella estaba en la casa, en el domicilio del imputado. No era un conocimiento de hace mucho tiempo, pero bueno, el conocimiento entre ellos se tenía. No sé si usted me puede contestar esto, obviamente porque el caso está en curso, pero una de las versiones que trascendió es que la primera versión que se le había dado a la policía es que la mujer había sufrido un golpe por una caída. ¿Es esto así? ¿Es un relato que dio la víctima? ¿Un relato que dio el presunto asesino? Y esa información circuló y, digamos, por eso en un primer momento se realizaron diligencias para tratar de ver si esto había sido así o no. Lo que va a ser necesario es realizar las que ahora estamos proponiendo como para ver realmente cuál es la causa, pero se trabaja como un femicidio.